Dos veces por semana durante el verano la oficina del conservador de la ciudad de Cienfuegos invita a participar en el proyecto Sendas, iniciativa diseñada para acercar la historia local a quienes previamente contacten con el teléfono 524677 y se incluyen en un periplo por sitios e inmuebles patrimoniales. La opción es gratuita. El primer itinerario se realizó al Museo Fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles de Jagua con estudiantes de la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Creíamos oportuno incorporar a los adultos mayores a esta actividad porque son actividades recreativas que tienen también en cuenta con otras generaciones. Es una cosa muy bella porque conocemos aún más la historia de nuestra localidad. Con unas compañeras que han sido capaces de ofrecerles una información muy amplia, detallada de todos los aspectos con el surgimiento de Cienfuegos. Actualmente, el también conocido como Castillo de Jagua, se encuentra inmerso en una exhaustiva restauración, aunque durante toda la etapa estival continuará abierto. Otras diversas propuestas sugiere además sendas para visitar en estos meses. Tenemos planificado para el plan vacacional un total de 15 recorridos temáticos. Cuatro por el patrimonio azucarero y otro por la presencia de la sacarocracia en Cienfuegos, que está vinculado con el Museo Provincial. Tenemos otros recorridos por Palmira, que es analizar el elemento de transculturación en la provincia. Tenemos recorridos por la historia de la prensa en Cienfuegos, muy interesantes. El Jardín Botánico de la provincia, la Laguna Guanaroca y el macizo Guamuaya son otras de las sendas que este verano puede recorrer la familia Cienfueguera. Rey Labreo y Marley de Muñoz, Noti Sur.